En este vídeo vamos a hablar de la última hora de Leo Messi en la concentración de la selección argentina, hablaremos del futuro de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, de la lucha por el Balón de Oro y de las declaraciones de Ivan Rakitic sobre el PSG que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi, de las grandes estrellas del fútbol. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi y Leandro Paredes se están ejercitando al margen del grupo en la concentración de la selección argentina. El capitán argentino Lionel Messi y el centrocampista Leandro Paredes se entrenaron a parte este lunes por sendas lesiones y no estuvieron a la par de sus compañeros en la primera práctica de Argentina con miras a los partidos ante Uruguay y Brasil por las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022. En un vídeo difundido por la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, a través de las redes sociales se ve que los jugadores del PSG que arrastran molestias musculares trotaron a un costado del campo. Diferenciados, Lionel Messi y Leandro Paredes hicieron labores diferenciadas del grupo seguidos de cerca por uno de los kinesiólogos del plantel, sostuvo a la AFA en su sitio web. Los futbolistas que jugaron en la jornada de ayer hicieron ejercicios regenerativos en el gimnasio mientras que el resto ensayó acciones coordinativas, técnicas y tácticas en espacio reducido. Posteriormente, el director técnico dispuso dos bloques de fútbol en espacio reducido, divididos en tres equipos y con diferentes consignas. Así lo añadió la AFA. La pulga lleva casi dos meses con molestias en la rodilla izquierda y Paredes sufrió un desgarro en el cuádriceps a mediados de octubre. Ellos dos y Ángel Di María del Paris Saint Germain llegaron al país el domingo por la mañana y fueron los primeros en ingresar a las instalaciones que tiene la AFA en Efeiza, provincia de Buenos Aires. El resto de los futbolistas llegó al país en las horas posteriores. La selección argentina de fútbol tiene programados entrenamientos para el martes por la tarde y el miércoles por la mañana. La albiceleste visitará Uruguay el 12 de noviembre en la decimotercera jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y recibirá el 16 del mismo mes a la canarinha por la fecha siguiente. Aún con un partido menos, Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con 31 y 25 puntos respectivamente. Le siguen Ecuador con 17, Colombia con 16, Uruguay con 16, Chile 13, Bolivia con 12 puntos, Paraguay con 12, Perú con 11 y Venezuela cierra la clasificación con 7 puntos. La nómina de 34 jugadores incluye varias sorpresas como la presencia de los juveniles Thiago Almada de Vélez, Santiago Simón de River Plate, Ezequiel Ceballos de Boca Juniors, Cristian Medina de Boca Juniors, Matías Soulet de la Juventus, Gastón Ávila de Rosario Central y Federico Gómez-Gertz de Tigre. Ojo por tanto que Messi sigue con molestias y entrenando al margen del grupo. Vamos a hablar ahora de la lucha por el Balón de Oro donde precisamente está Leo Messi como máximo favorito, pero también están sonando Benzema y Robert Lewandowski. Continúa el debate sobre el próximo ganador del Balón de Oro. Conforme la gala se acerca, cada vez son más las personalidades que se atreven a hacer un vaticinio sobre quien recibirá el máximo galardón a nivel individual. En el mundo del fútbol, el último en mojarse fue Yago Aspas. El delantero del Celta de Vigo dejó claras sus preferencias durante una entrevista en el partidazo de Cope. Me gustan Benzema y Lewandowski. Al ver el estado de Salah en noviembre también se lo daría a él. Igualmente me decanto por Robert Lewandowski. Por tanto, esta es la apuesta de Yago Aspas de cara a la próxima ceremonia del Balón de Oro. Vamos a hablar ahora del futuro de Cristiano Ronaldo en su actual equipo en el Manchester United. Al United no paran de crecerle los enanos. El cuadro de Old Trafford no pasa por su mejor momento en Premier League. Competición en la que va sexto a nueve puntos del líder tras perder en la última jornada. El derbi contra el Manchester City. El conjunto dirigido por Guardiola fue tremendamente superior. En Champions no mejora la cosa para los de Ole Gunnar Solskjaer. Aunque son segundos con siete puntos, los mismos que el líder del grupo, el Villarreal, aún tienen muchas posibilidades de quedarse fuera de la máxima competición continental. Todavía les queda enfrentarse contra el submarino amarillo y contra el Young Boys ante los que perdieron en la primera jornada. La única buena noticia es el rendimiento de Cristiano Ronaldo con la elástica del United. Además de ser vital en la UCL con sus goles en la recta final contra el Villarreal y el Atalanta y darle vida a su equipo, sus números están cumpliendo con lo exigido en un futbolista de su nivel. Suma nueve goles y una asistencia en doce encuentros. No obstante, al Luzo no le gusta lo que está viviendo en su segunda etapa como Red Devil. El Express aseguró que no seguirá en el equipo la temporada que viene si este no consigue clasificarse para la Champions League en la temporada 22-23. Es decir, quedar entre los cuatro primeros de la Premier. Una idea que visto el rendimiento de sus rivales más directos como Chelsea, City e incluso West Ham parece compleja. No hay que olvidarse del Arsenal y del Tottenham que ya cuenta con nuevo entrenador Antonio Conte. Según el citado medio, CR7 no quiere jugar la Europa League y esto le llevaría a cambiar de aires. La mencionada fuente explicó que hablaría con la directiva al final del presente curso si el United no llega a la Champions y pediría salir. La ilusión en la afición de Old Trafford llegó hasta las nubes con la vuelta del hijo pródigo, aunque parece que el sueño tiene fecha de caducidad siempre y cuando no se cumplan ciertas condiciones. Vamos a hablar ahora de unas declaraciones de Ivan Rakitic sobre su frustrado fichaje por el Paris Saint Germain. La marcha de Rakitic del Club Coulé pudo producirse antes pero con otro destino, el PSG. El cuadro del Parque de los Príncipes estuvo muy interesado en hacerse con los servicios del croata un par de veranos atrás, pero la operación no llegó a buen puerto. Sobre este interés del PSG habló precisamente Rakitic en una entrevista concedida a Bain Sports. El balcánico admitió que hubiera sido muy bonito defender la camiseta del conjunto galo, pero que no se dieron las circunstancias para ello y lo dijo así. Me gustaría haber jugado en el PSG. Si falta un centrocampista, Nasser o Leonardo me pueden llamar mañana. Ya en serio, el fichaje no se llevó a cabo por varias razones. Por tanto, estas son las últimas noticias del fútbol mundial. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!